No todos los maestros convulgan con esta situación, son algunos maestros y los demás maestros se quedan en la escuela laborando. Y por lo otro, acabamos de recibir una notificación, un correo de la ciudad de Hermosello, donde nos están pidiendo que reportemos en un acta circunstanciada a aquellos compañeros que abandonaron sus labores por este día. Puede ser este día o labores subsecuentes, si así se manifestara esta situación. Y quiero también señalar que no fue toda la jornada. Aquí estuvieron los maestros que participaron en ese evento, en esa manifestación. Se fueron a partir de las 10 y media de la mañana a manifestarse. Los niños no vinieron, muchos de ellos no vinieron a clases. Quizá escucharon en la radio, quizá escucharon cuando estuvimos compañeros o cuando estuvimos vecinos, pero no los enviaron a muchos de ellos los padres de familia. Es obvio que a lo mejor se siguen manifestando y siguen haciendo este tipo de situaciones. Quizá hoy fue por horas, quizá lo hagan más adelante por el turno, por días. Pues ya ve cómo está la situación en el centro y sur de nuestra república, que tenemos estados que tienen hasta más de cuatro semanas sin iniciar tan siquiera labores. Trabajaron precisamente con la planeación, las evaluaciones, todo lo relativo a la organización de su trabajo dentro del aula.